Pero vamos con el golpe de Estado, que es lo que está en marcha. ¿Qué sucede en la República? Yo lo resumo hoy, por cierto, hay una pequeña rata, aunque las elecciones se celebran del 30, a final del 33 se forma el gobierno del 34, y siempre se habla del 34, 35, son los dos años que la izquierda llamó el bien neonegro y fue el menos negro de la República, siendo toda ella negra. Pero bueno, negra de sangre, quiero decir. En el 33, el 31, la República no va a irme porque haya un alzamiento republicano, esto es mentira. Es porque huye el rey. Son unas elecciones municipales que cuando se acabaron de contar los votos habían ganado los monárquicos 5 a 1 en toda España. Pero como el rey, cobarde, miserable, y la derecha, blandurria y cobarde, igual que ahora, si es que no crean que lo he inventado Mariano. O sea, la derecha acollonada, que dirían son, es que viene ya de lejos. Se asustan, la primacía en los medios de la izquierda les asusta, y la iglesia se puso de perfil y la Guardia Civil decanto. Total, que llega a la República. ¿Y qué hacen? Una constitución anticatólica, es decir, contra media España como mínimo. Cuando se discute la constitución en las Cortes, los mismos intelectuales que se llamaron, pasión de intelectuales al servicio de la República, que en mala hora le hicieron y se arrepintieron todos, todos menos uno, estuvieron con Franco en la Guerra Civil, Ortega, Pérez de Ayala, Marañón, todos ellos son sus hijos, y a veces sus hijos y ellos, estuvieron con Franco en el 36. Pero cuando se debate eso, incluyendo el Estatuto de Cataluña, pues Ortega y Gasset, por ejemplo, es cuando dicen, no es esto. Hay una frase, no es esto, no es esto. Haberlo pensado antes. Pero bueno, ya estaban en Jarana. ¿Y qué sucedió? Pues una constitución anticatólica, quemaban iglesias, la constitución quemaba la iglesia. ¿Por qué? Había una presencia amazónica fortísima en las Cortes, no solo de un partido, y entonces se hizo una constitución al modo de la de México. Aquí no puede gobernar más que la izquierda anticatólica. Punto. Ese es el resumen de la constitución. ¿Qué sucedió? Que además eran muy malos gobernantes, igual como suele ser la izquierda siempre. Y a final del 33, después de la masacre de Casasviejas de Azaña, pues hay elecciones. Y entonces ya la derecha a la fuerza se había reorganizado, y con dos partidos, el Radical y la CEDA, ganan las elecciones. Forma gobierno, 34, hasta febrero del 36, que son las elecciones forzadas por lo fundamental, que es a lo que volvemos, el golpe de Estado. Lo fundamental en cualquier régimen democrático, que se basa en el voto, en el sufragio, es que el perdedor acepte el resultado, o proteste, pero no se echa a la calle ni le pegue fuego a nada. ¿Qué es lo que sucedió en España? En España lo que sucedió es que la izquierda no aceptó el resultado de las elecciones, y fue al golpe de Estado. Primero, Azaña intentó que Alcalá Zamora, el presidente de la República, anulara los resultados, o diera un golpe de fuerza. Alcalá Zamora se negó, porque era uno de los católicos que había dicho, no hagáis esa constitución, porque rompe España, lo dijeron en las Cortes, está en las Cortes, es el germen de una guerra civil. No había guerra civil desde el 74, bueno, cuando acaban las guerras carlistas, a la guerra civil. ¿Por qué? Porque era además el plan de los socialistas y los comunistas, la guerra civil. Siempre lo fue. Total que en 34, el PSOE da un golpe de Estado junto con la izquierda. El PSOE y la izquierda, la izquierda y el PSOE. Unos se levantan en Barcelona, y otros en toda España. Hay más de mil muertos. Lo ha contado muy bien Pío Moa en su trilogía sobre la República. Y por cierto, se reedita los mitos de la guerra civil, que conviene verlo, que además ha tenido un gran éxito en Francia, cosa de la que me alegro. El gran trabajo de Pío Moa, aparte de otras historias, es haber estudiado más a fondo que nadie. Mira que yo he estudiado y escrito, pero la verdad es que hasta la trilogía de Pío Moa no se sabía muchas cosas, porque nadie se había tomado la molestia de mirar, no las hemerotecas, sino los diarios de los personajes. Es el segundo tomo de la trilogía de los personajes de la República vistos por ellos mismos. Yo me sabía hasta de memoria, hice las antologías de Azaña, pero no se me había ocurrido cruzarlo con las de Lerrux, las de Prieto, las de Zugazagoitia, que recuerda siempre Santi González, todas las memorias que hay sobre la guerra. Esto es mentira, mienten todos. Hombre, alguno dirá, no, todos. Y entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es un golpe de Estado, porque el PSOE y la Esquerra no aceptan quién ha ganado las elecciones. Golpe de Estado en Barcelona, golpe de Estado en Madrid, en toda España, más de mil muertos, en el golpe de Estado del PSOE, en toda España, y queda el embrión de Asturias, que es el embrión de la guerra civil, un ejército de 30.000 milicianos, el doble que los bolcheviques, en el 17, que aguantan un mes las tropas de la democracia y la república. ¿Quién mandaba esas tropas? San Francisco Franco Bahamonde, como jefe de Estado Mayor desde Madrid. El que defiende la república, y elimina a los golpistas, es Franco. Esto tampoco aparecerá en la historia, esta mentirosa, de los almodóvares, y demás mamarrachos analfabetos. ¿Qué sucede después? Pues que los jueces se corrompen, y en lugar de mandar a la cárcel 30 años a los golpistas, los absuelven. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Vamos al 36, en el 36 roban las elecciones, está probadamente demostrado, pero acta a acta, por Álvarez Tardío, en su último libro, con Roberto Villa, pero probadamente, se sabía, pero no al detalle, roban 50 escaños. Y vamos a la guerra civil, que es a lo que iban desde el principio. Durante tres meses, desde febrero hasta julio, cuatro o cinco meses, hay casi 400 asesinatos, infinidad de robos, violaciones, ocupaciones, etc., que culminan con el asesinato de Calvo Sotelo, los jefes de la oposición, y empieza la guerra civil, claro. A ver si están matando ya a Calvo Sotelo en las cortes, y lo mata la escolta de Prieto, el socialista, pues entonces, evidentemente, esto es a autodefensa, a caro cruz. Esa es la guerra civil. Pero ¿cómo empieza? Porque el PSOE no acepta el resultado electoral. El PSOE no acepta perder las elecciones. No lo ha aceptado nunca. Es un partido rabiosamente antidemocrático. Tuve una época, cuando vaya en el poder tiempo Felipe González, en la segunda legislatura, segunda, tercera, que hubo socialdemócratas que lo eran de verdad. Enrique Mújica, Antonio Asunción, etc., que sí que eran españoles de izquierdas. Pero españoles. ¿Qué es lo que viene con Zapatero, ya en la última legislatura de Felipe González? Con tal de no perder el poder, lo que sea, que se hunda esto. ¿Y qué es lo que quiere dejarle Sánchez a Feijóo? Que no se quiere enterar. Que le da miedo enterarse. Dejarle el golpe de Estado en Cataluña. Quita el delito, pierde las elecciones el año que viene y es igual, el golpe de Estado en Cataluña, supongo que ha animado también porque se perpetrará paralelamente en algún momento en el País Vasco de Navarra. Y, y, lo que hizo la RUX Donale fue declarar el estado de guerra en toda España y, ya digo, después de un mes de lucha en Asturias, al final el ejército derrotó a los golpistas contra el régimen democrático y constitucional. ¿Y qué pasa aquí? Ustedes ven, ustedes ven un Estado sin leyes que lo proteja con gente dispuesta a defenderlo. gente dispuesta a defenderlo hay, pero están demoliendo toda la estructura que lo hace posible. Bueno, pero si es un tercio de Cataluña, sí, pero es el que manda. Bueno, pero si los socialistas ni siquiera tienen mayoría, sí, pero son los que mandan. Y ahí tenían a todos los medios, tienen hoy a todos los medios, los de la izquierda a piafantes y los de la derecha a complejadines. Lo de siempre. La triste historia de España. Vamos con ello, pero que conste que el golpe lo encabeza Pedro Sánchez. El partido socialista como de costumbre y tan golpista es Lambán, el de los molinillos, como Page, el de los hospitales que no abren. Como el extremeño de andar por casa. Como el Chimo Puig, que es más catalanista que Puyol. Lo mismo, el golpe es del PSOE y de la izquierda. Igual, exactamente igual que en el 34.